¡Suscríbete al canal! Dijo que Maribel hizo cine de ficheras mientras su progenitor estudiaba una carrera universitaria. Ella no se mostró incómoda por lo que él dijo, y declaró, Lo que sí te voy a decir es que yo estuve en la Universidad de Costa Rica porque en mi época cuando uno era señorita Costa Rica tenías que estar en la universidad, salí de la universidad porque me ofrecieron la beca aquí en México y vine y acabé mi carrera de actriz, terminé mi carrera y luego empecé en el cine. Y la verdad solo hice una película del género que no existe, género de ficheras, después hice películas de monja y no soy monja. Punto punto punto, me tocó hacer un cine precioso y gracias al cine fue que incursioné en la televisión donde hice telenovelas de niños, hice protagonistas, También he hecho musicales en teatro, cantando, bailando y actuando, entonces es una carrera que me ha costado mucho. Maribel no piensa entrar en Dimes y Diretes y dijo que no le ofenden lo más mínimo lo que le criticaron. Con respecto a él no tengo nada que opinar, yo de un hijo de John jamás voy a hablar, más que lo que fuera bueno, porque sé lo que amaba John a sus hijos, lo que él defendía a la familia y con eso me quedo, yo siempre que pueda hablar bien lo voy a hacer, pero hablar mal no tengo nada que hablar, No espero ninguna disculpa de él, cada quien tiene opinión sobre las carreras de las personas, con formación de tribuna y agencias. Recalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx ¡Gracias!